Sé que hay tanto que aprenderte Yo voy saliendo de confort Vas pisando firme, avanzando así Yo siempre tiendo a levitar Piel Caribe Piel Caribe No te conozco bien Pero no escondes nada No tienes que decírmelo También cargo mis fantasmas Tengo cierta habilidad Para ponerte de buenas Que la paz es mejor Sé que hay tanto que aprenderte Yo voy saliendo de confort Piel Caribe Compartimos el verbo amar Rompes mis esquemas No es para nada lógico Y eso es lo interesante Tengo cierta habilidad A ponerte de buenas Que la paz es mejor Sé que hay tanto que aprenderte Yo voy saliendo del confort Vas pisando firme, avanzando así Yo siempre tiendo a levitar Piel Caribe Piel Caribe Sé que hay tanto que aprenderte Yo voy saliendo del confort Vas pisando firme, avanzando así Yo siempre tiendo a levitar Piel Caribe 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 Piel Caribe